Que sopa mi gente de Instagram, bienvenidos al cuarto episodio de Cervezas Artesanales Y hoy regresamos a la casa central, pero hoy vamos a probar la lagartija Si Bueno La lagartija Central nos cuenta que en nuestras cálidas tierras panameñas nace la lagartija Esta cerveza dicen que es cool para tomarla bajo el sol y bajo la lluvia No importa en la situación que te encuentres, una central lagartija cae como nilo al dedo Estamos en postproducción y acabo de ver que no es lagartija, sino lagartija Entonces continuamos videos, continuamos videos Y saben que no es lagartija, es lagartija Es una cerveza fermentada, el diseño está cool, podemos ver una lagartija postada en una hamaca Tomando el sol, muy sexy, es hecha del mismo diseñador que hizo a nuestro amigo el guachimán Los ingredientes, tiene agua, cebada de malta, los lúpulos, la levadura y bueno, eso es todo Dice que no tiene aditivos ni conservantes Así que, creo que va a estar cool, creo que va a estar interesante Bueno, creo que ha llegado la hora de probar la cerveza Y ustedes saben cuáles son los tres puntos que siempre tomamos a consideración aquí Bueno, los tres puntos ya saben son aroma, color y por supuesto sabor Y veamos Ok Y miremos por el color Se le va la espuma rápido O sea, tiene un color bien salúcido, o sea, tiene un amarillito delicado O sea, se ve suave Está cool El aroma Ok Se siente una fusión entre los lúpulos y la cebada En la mayoría de las cervezas que he tomado Si se siente la diferencia entre uno a otro Si se siente la cebada marcado O se siente los lúpulos marcado Acá si se siente como que combinado Me gusta el olor, ese olor a lúpulos y cebada fusionado Está cool Vamos ahora por el sabor Ok Se siente más el sabor de la cebada Se siente ligeramente amarga No se siente amarga así que No, se siente ligerito No se siente dulce Se siente más o menos amarga Cebada pura Acá para nada Que siento los lúpulos en el sabor Siento Full, full cebada Cebada Bueno Esto fue la cerveza Central Tiene 4.8% de alcohol No es una cerveza tan fuerte Creo que el guachimán era más fuerte Si, el guachimán tiene 5.4% Pero no le quita lo especial O sea No le quita lo especial O sea, una cerveza panameña Cebada, cebada Cebada Bueno Vamos a hacer un pequeño timelapse Terminándonos nuestra cerveza Hasta el fondo ¿Sabes no? Y cool Bueno Ya se nos acabó la cerveza Así que vamos para las últimas impresiones Si se siente un balance Entre la cerveza artesanal Y la cerveza tradicional En esta O sea Yo la recomendaría También para los que quieren iniciar En lo de la cerveza artesanal También recomendaría Este modelo Porque en realidad Es bien ligera Está Suavecita Literal Está como La lagartija En esta imagen Está relajada Está cool Así que Si la recomendaría Para Las personas que están iniciando Bueno Su sabor al final Nada Lo mismo Fue de cebada Sentí el sabor de la cebada Más que los lúpulos Y eso fue todo Por el video de hoy Ya saben Por favor Compartan este video Denle like Y Bueno Chao Amen Todavía no te vayas Cogerla con calma Recuerda Cuando manejes No tomes Sí Seguridad Ante todo Seguridad Siempre Seguridad Ahora sí Chao